Padre Celestial, fuente inagotable de perdón y compasión, te elevo mi gratitud y alabanza por el don inestimable de Jesús, manifestación suprema de tu misericordia. En este momento, te agradezco porque a través del Espíritu Santo reconocemos en Jesús la luz, la verdad y el buen Pastor, quien ha venido para otorgarnos vida en abundancia. Hoy me presento ante ti como tu Hijo, tú conoces mi nombre y diriges tu mirada de Padre amoroso hacia mi vida. Conoces mis limitaciones, mis errores y mis pecados. Comprendes los traumas, perjuicios y complejos que han marcado mi existencia. Padre Divino, en este día te imploro que por el amor que sientes por Jesucristo derrames tu Santo Espíritu sobre mí, que la cálida corriente de tu amor sanador penetre en lo más profundo de mi corazón. Tú, que restauras los corazones destrozados y cicatrizas las heridas, te pido que perdones mi alma, mi mente, mi memoria y cada rincón de mi ser. Entra en mí, Señor Jesús, como lo hiciste en aquella casa donde tus discípulos llenos de temor se encontraban. Tú te presentaste en medio de ellos y les dijiste, paz a vosotros. Entra en mi corazón y concédeme tu paz. Lléname de tu amor, sabiendo que el amor disipa el temor. Recorre mi vida y perdona mi corazón. Reconocemos, Señor Jesús, que tú siempre respondes a nuestras peticiones. Te lo ruego, cambia mi corazón y concédeme uno generoso, bueno y compasivo. Dame un corazón nuevo y rebosante de alegría. Haz que florezca en mí los frutos de tu presencia. Concédeme el fruto de tu espíritu, que es amor, paz y alegría. Que el espíritu de la bienaventuranza repose sobre mí, permitiéndome saborear y buscar a Dios cada día, viviendo sin complejos, traumas ni perjuicios junto a los demás, especialmente mi familia y mis hermanos. Te agradezco, Padre, por la obra que estás realizando en mi vida en este momento. Mi gratitud es profunda, porque encuentro perdón, liberación y la rotura de cadenas que me otorgan la libertad. Gracias, Señor Jesús, por habitar en mí como templo de tu espíritu, una morada que no puede ser destruida, ya que es tu propia casa. Te doy gracias, Espíritu Santo, por el don de la fe y el amor que has depositado en mi corazón. Eres grandioso, Señor, Dios trino y uno. Amén.